Música Escribe Braulio Manzano Urbanización Miranda del municipio Sucre Elías Vecino tuyo Entre octubre y noviembre nuestros vecinos tienen ingresos extraordinarios Te pregunta que Elías ¿Es el momento para crear un fondo de reserva extraordinario? Es el momento muy buena esta pregunta Braulio ¿Por qué? Porque tú estás al día con tus vecinos sabes que ellos van a tener ingresos extraordinarios y es el momento en que tú les puedes plantear una cuota, una cuota extra, una cuota especial no les recomendaría crear un fondo ¿Por qué? Porque sabemos que el Bolívar está devaluándose constante y aceleradamente pero el dólar también está perdiendo valor ¿Qué pueden hacer ustedes? Decidir ¿Cómo invertir? Hacer la cuota la cuota, reunirla en los próximos 15 días y decidir por ejemplo si es el momento de poner un sistema de seguridad en el edificio si es el momento de impermeabilizar, si es el momento de arreglar la fachada si es el momento de hacer un mantenimiento a fondo y profundo de nuestro sistema de ascensores o sea, viene un momento de zafra viene un momento en que los vecinos van a tener más ingresos está estupendo que ustedes estén previendo ese momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!